Hola, ¿qué onda gente? ¿Cómo va la banda? En este video me voy a salir como de lo normal, de lo común, de lo esperado. Como ustedes sabrán, yo siempre fui team gatos. Acá, a la China, tengo tres gatos. Yere, Júpiter y Venus. Los amo, mis gatos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, año nuevo, momo nueva. Entonces dije, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a tener hábitos saludables. ¿Qué pasa? Yo entreno al aire libre, al lado de un parque para perros. Y bueno, estuvimos ahí una semana entera al lado de los perritos, que yo qué sé, de la nada con mi vieja decimos... Che, ¿y si adoptamos un perro? Bueno, dale. Así que nada, gente, me contacté con una rescatista y voy a tener un perro. Rarísimo, hace nueve años que no tengo un perro. Y voy a decir una mascota, re pelotudan. Pero hace como nueve años que no tengo un perro, el último que tuve vivió muy poco. Falleció muy joven porque había tenido un problema de nacimiento como genético. Así que después de eso como que medio nos traumamos con mi mamá porque lo quisimos mucho y vivió muy poco. Y desde ahí no tuvimos más perros. Pero me parece que ya es momento de ir a terapia, hermana. No, pero de tal vez superar eso y decir, bueno, ya fue, tengamos un perro. Así que bueno, ahora estamos yendo con mi mamá. Ella tímida, muy tímida. Estamos yendo con mi mamá a comprarle todas las cosas que necesita nuestra nueva perra. Con el nombre no lo elegimos nosotras. ¿Dejamos? Frida. Se llama Frida, se lo puso la rescatista. La única condición para cambiarle el nombre era si tenía un nombre muy feo. Como, no sé, yo qué sé. No, no sé, ni idea. Pero un nombre feo. Viste que a veces le ponen nombre feo a los rescatistas. Pero bueno, Frida. Le tenemos que comprar básicamente todo porque tenemos todo para gatos. Así que estamos yendo para eso. ¡Qué calor! Me derrito. Hay que comprarme el tocito para el agua, para la comida, la comida y una correa extensiva. Eso. Si, escucha, ¿no? Porque va a dormir conmigo. O con mamá. Y después un peinabría que ver. Ah, sí, sí. Igual no sé si qué tanto pelotera. Bueno, no sé, no sabemos nada. Si mucho no tenemos un perro. Pero vamos para allá. Ahora venimos a una veterinaria. Estamos viendo. Porque vimos estos que tienen el mismo valor, pero son como más profundos. Si encuentran más comida acá. ¿Para qué se alimente? El tema es que no me gustan mucho los colores. ¿En qué esto llevamos? ¿En dorado? ¿Raro decís? Raro. Raro es el azul. Yo diría en dorado o en gris. Hay estos colores. ¿Ustedes cuáles llevarían? Sí, hay muchas cosas para perros. Y bueno, sabía que un perro necesitaba tantas cosas. Uy, mira esos platitos que son como... Uy, esos también deberíamos llevar más. Sabemos la gris. Sí, gris me gusta. Gris a pollo. ¿Uno o dos? Uno para comida y este más chiquitito para el agua. O al revés debería ser. ¿La comida es el de más grande o el de agua? ¿Cómo haces? Podés utilizar lo de comer o de... Normalmente son los más profundos los de... Los de comer o el... Es más grande o el agua, es verdad. Tiene sentido, creo. Sí, y mira, estos son como... Como que se meten para adentro para cuando los llevas a pasear. Para mí que uno chiquito deberíamos llevar. ¿Para qué? Sí, la mamá como más. Porque estos son platos que se meten como para adentro. Entonces son como... ¿Cómo se dice? El tema es que cuando los sacas a pasear, ahora que hacen como 40 grados, viene bien para el perro. Oh, no que sí. Uy, mirá, esto está buenísimo, mamá. Para sacarlo a pasear y poner la bolsita. Me gusta. Ese hay que llevarlo. Ay, amo, quiero comprar todo. Me siento en una juguetería, boludo. Che, ¿y uno para los gatos? Voy a ir a recomprar ahora con fusilio. Mamá paga. Claro, mamá metí la plata. Ah, cuando compro yo. No, no, el más barato. Ah, re rasajada. Este para la comida y este para el agua. Comida agua, me encanta que combine. Yo que sí. Correas. Ok. Ay, es larguísimo. Es de mi tamaño eso. El tema es cómo es la bebé. ¿Qué tan grande es? Es mediana. Mediano. Esto es mediana. ¿En qué color lo llevamos? Tampoco hay tanto. Violeta me gusta. El rojo. ¿Roja? ¿Qué es esto? No sé. Me perturba un poco eso igual. No, mamá, hay que llevarla de Argentina, papá. Sí, claro. Re patriosa. Eh, antipatria. Este me gusta. No, pero este le hace doler en el cuello. Ah, ok. Esto es como que lo agarran del cuerpo. Entonces cuando vos, no sé, querés que no cruce la calle o algo, le agarra del cuerpo y no del cuello. Esto es lo sabor. Este tendría que ser o no. En violeta me gusta. Bueno, también llevamos un peine para perros. Amo, tiene mejor peine que yo, boluda. Va a tener pelo residuoso. ¿Qué onda? Si este lo llevamos también. Sí. Uh, después le vamos a sacar una chapita. Evo, esta combina. No, esta combina. Uh, me encanta. Evo, no puede ser, me encanta este lugar. Tipo, le voy a comprar todo, en serio, no yo. Acabamos de comprarle. Creo que finalizamos la compra. No sé, es que mamá empieza a agarrar más cosas, la amo. Llevamos dos comederos. Uno de agua y uno de comida. Una correa, violeta y un peine. Después yo, voy a venir a comprar más. Bueno, compramos todo. Y por compramos, compramos mamá. Eh, 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 eh. Eh, vi un montón de pelotueces. Que no sé si son tan necesarias, pero para mí sí. Que las voy a querer comprar después. Así que me parece justo. Porque mamá hizo la primera compra, yo voy a hacer la segunda. Las compras. Este va a ser para el agua. El chico nos explicó, nos contó. Que mientras más profundo es mejor para el agua porque toman mucha. La comida. O sea, el comedero de comida. La comida. La correa. Me gustó violeta, no sé por qué. Estaba también en tipo arcoiris, inclusiva. Pero me gustaba más esta. Y el peine. El peine. Mamá les compró una tuna a los gatos. Así no se ponían celosos. Soy consciente de que va a haber un periodo de adaptación donde la perra Frida y mis tres gatos se tienen que conocer y llevar bien. De parte de Frida no hay problema con los animales. Por eso también la adoptamos a ella, como que se adapta muy bien. Pero mis gatos hacen bullying. Mis gatos son malos. Los míos, no todos, eh. Una vez me acuerdo que le cuidé el gato a una tiktoker. O sea, lo traje a casa. Cinco días lo excluyeron. Hasta el último día que ponele que estaban jugando. Pero lo odiaban, lo odiaban. Venimos al comedor y encontramos la comida abierta. ¿Quién fue, Shere? Shere, ¿quién fue? ¿Para quién echa esta comida? No, Shere, no es para vos. Shere. ¿Y vos, Júpiter? Me parece que viene alguien nuevo a la familia. No lo cheto todavía. Huelo algo raro, extraño. ¿Cómo les explico? Va a venir una perra, Shere. La única perra acá de tu vieja. Shere, más educada. La gorda vino a romperle el morfín. Sí, esta no es tu comida. Es comida de perro. Ay, cómo le gustan los mimitos a Shere. Cómo le gustan los mimitos. Ay, rata. ¿Y este que sentía así? Oh, qué sexy. Oh. Se hace linda. Está soltera, chicas. Está en busca de una novia. Oh, no. Bueno, ahí salí a entrenar. No estoy ni en mi versión más linda ni limpia. Pero estamos yendo muy rápido a casa. Frida está en camino, literalmente. La chica que la estaba cuidando, me mando una foto y Frida se ve re feliz. Chabón, estoy muy feliz. Tenemos 15 minutos para bañarnos. 5 minutos más, 10 momos. Pero bueno, ahí tenemos que llegar. Por suerte dejamos todo listo. Cosa de que solo nos bañemos y la recibamos. Pero ya la van a conocer. Ok, ya me bañé. Tuve un disturbio en el medio. No pasa nada. Me bañé, me puse perfume. Y Frida está abajo. Estoy muy emocionada. Ya ordené todo. Está todo listo. Se supone que ya podemos tenerla. Estoy muy emocionada. Muy demasiado. No sé ni qué decir, ni qué hacer. Hace mucho que no tengo un perro. ¿Qué onda? Bueno, bebés. Voy a buscar a Frida, ¿ok? No me da. Vamos. Hola, Frida. Bienvenida a casa. Qué hermosa que sos. Miren, los gatos están anonadados. Ay, está re feliz. Hola, bebé. Hola. Qué bonita que sos. Te gustan los mimos, ¿no? Sí. Ay, cómo te gustan las caricias. Cómo te gustan. ¿Estás feliz? Está feliz. Miren a los otros buitreros ahí. Tranquila. Ya te van a querer. Te van a incorporar. Acá están tus cosas. Ahí tenés comida, agua. Ah, bueno. Tenía hambre. Es como la dueña, como una banda. Júpiter se acerca. Se acerca. Es el primero en acercarse. Ay, no le gruñe. Lo amo. Ah, Júpiter. ¿Tenés una nueva casa? ¿Tenés una casa, bebé? Frida, te queda hermosa. Ah, quien no sabe bajar las escaleras. Tipo, nunca vi yo unas escaleras. ¡Estamos bien! Muy bien. Ahí va. ¿Qué adicino? Estás hermosa, bebé. ¿Vamos a pasear? Vamos a pasear. Llegamos al parque, Frida. Hay un parque para perros que le va a regustar. Le traje su peluche. O sea, dueño de este peluche. Este es el que me había regalado Lola. Bueno, Lola, perdón. Ahora es de Frida. Miren qué feliz está. Cómo mueve la cola. Bueno, acá en los cozos para perros vos entrás en la primera parte. Pasás al perro y cerrás, así no se escapa ningún otro perro. Le dan la bienvenida. Van a ser tus amigos. Frida no entiende nada. Frida y sus amigos. Bueno, Frida, ya se hizo de noche. Vamos volviendo. La verdad que se comporta súper tranquila. Re copada con los otros perros. Bien, bien ahí, Frida. Y para los que me preguntan cómo se lleva con los gatos. No, Venus. Y para los que nos están en.